El Consulado del Perú en Argentina invoca a los compatriotas y principalmente a los miembros de mesa ausentes a cumplir con su compromiso en la segunda vuelta electoral a realizarse el domingo 5 de junio de 8 a 16 horas. Además, lamenta informa del percance y asalto que sufrió el proveedor de las viandas para los miembros de mesa que participaron en la jornada electoral y que motivó una solución inmediata y de emergencia para cada sede en el momento, contraria a la contratación y a lo planificado. El Consulado General expresa sus sinceras disculpas por los inconvenientes señalados generados por un hecho fortuito. Recuerda, conforme a la ley de la OMPE, la eximisión de multas a los peruanos con domicilio en el extranjero y solo aplicable a los miembros de mesa ausentes. Consulado General del Perú en Argentina.